La permacultura forma un diseño integrado, no le interesan los elementos aislados, no le interesa una construcción de barro sola, no le interesa un panel solar solo, no le interesa la gallina sola o una composta sola. Lo que le interesa es cómo a partir del techo, por ejemplo, de esta construcción, podemos abastecer de humedad a la composta que al mismo tiempo va a generar la restauración de suelos que van a producir alimentos, que van a ir a la cocina o el comedor donde los estudiantes de la universidad van a comer y después van a ir al baño y nos van a dejar kilos que vamos a meter en la tierra y vamos a restaurar. No nos interesan las cosas solas.